Hola, bienvenidos a cascoantiguo.com. Hoy tengo conmigo el fusil de SEACSUB Bolt Combat o B Combat. Este fusil en este caso es de 75 centímetros y vamos a hablar un poco de las características que tiene en tres partes determinadas, la culata, el tubo y el cabezar. Vamos a empezar por la culata. La culata lo primero que veis es el diseño, la superficie que tiene para cargar es muy cómoda y tiene el ángulo justo para que aunque cargamos en el pecho o en cinturón no se clave el pomo y nos pueda ser incómodo a la hora de cargarlo. El cassette, el mecanismo, está todo hecho en inoxidable y todas las partes como el sujeta hilo, el seguro y el gatillo están hechos en nylon. Esto les hace muy resistentes a cualquier golpe que se puedan dar. El cassette, como os he comentado, es extraíble, es decir, podemos cambiar cualquier tipo de mecanismo sin tener que cambiar toda la culata. Vamos a hablar del seguro, como veis, de muy fácil manejo, accesible y muy rápido. El gatillo tiene la sensibilidad, el compromiso exacto para ni tener que hacer mucho esfuerzo a la hora de liberar la varilla, a la hora de disparar, ni si estamos apuntando, apoyando el dedo, que se pueda soltar la varilla cuando no queremos. El sujeta hilo es un sistema que sale automáticamente para evitar que el hilo se enrede durante todo el tubo. Cuando nosotros disparamos, libera el nylon, el hilo, y libera el nylon que va atado a la varilla. Vamos a hablar del tubo. El tubo está fabricado en aluminio. Esto no está pintado, está sublimado, es decir, es el color del propio aluminio, así evitamos que cualquier roce o cualquier descascarillamiento se quede el tubo feo. Es de 28 milímetros de grosor. Lo hace válido para todo tipo de pesca, tanto en la rompiente, que tenemos que mover más el fusil, ya que no es excesivamente grueso, como en profundidad, donde necesitamos uno muy equilibrado para poder estar apuntando y mover menos el fusil. La guía integrada, como veis, donde está alojada la varilla, tiene muchas ventajas. Principalmente, evitamos que cuando la varilla, como por ejemplo en tubos de tipo circular o tubular, que son completamente de esa forma, la varilla tiene más vibraciones al hacer el recorrido. Entonces sale moviéndose mucho más que en este tipo. Este tipo la encarrila y además hace un colchoncito de agua, cuando estamos en el agua, reduciendo la fricción de la varilla con respecto al tubo. El tubo, este como veis, es de 75, pero lo tenéis en varias medidas más. 75, 85, 95 y 105, dependiendo de lo que necesitéis. Vamos a hablar ahora del cabezal. El cabezal, como veis, es de doble goma o tradicional, frente a los de tipo tahitiano o de una única goma. La doble goma, que la tenéis aquí. Bueno, vamos a ver primero el cabezal y ahora vemos la goma que viene incluida con el fusil. El cabezal no es muy voluminoso. Eso significa que, aunque cuando estemos apuntando, el cabezal no va a estorbar la visión y vamos a ver la punta de la varilla, pudiendo apuntar correctamente. Y además tiene un ojal, tiene una abertura bastante amplia, evitando que la varilla pueda golpear cuando sale. Cuando compráis este fusil, tenemos tres partes que vienen incluidas. Las gomas, que son el modelo X Powerful de la marca SEAC SUB, son de 17,5 milímetros. El obús articulado de alta calidad, también viene incorporado. Y la varilla. La varilla está hecha en inox, de 17,4 pH y de 6,25 milímetros. También esa es la medida que es importante que tengáis en cuenta. Y por supuesto, viene con el nylon y las grapas para que vosotros podáis montarlo como vosotros queráis. Todo esto hace que este fusil sea muy equilibrado. Puede servir para cualquier tipo de pesca, tanto en la rompiente, como os he comentado antes, como en pesca más profunda. Y además tiene el peso justo para ayudarnos en esa flotabilidad, tanto como cuando vamos hacia abajo, como cuando hemos disparado y necesitamos que el fusil nos ayude un poco. Espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo.